Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino te espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy siendo Por amarte estoy siendo Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva A amarte de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Conijado con el mío Ya no sigas desquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero ¡Vamos! 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 ¡Vamos a nuestros amigos! ¡Vamos! 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 Que sigas desquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Y que sin ti yo me muero Y que sin ti yo me muero Y que sin ti yo me muero